La Policía Nacional de Cajicá 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 Sí, claro que sí. Es importante recordarles acá al municipio de Cajicá que lo más importante es denunciar. Es informar cualquier delito, hecho delictivo, comportamiento contrario a la convivencia para que la Policía Nacional pueda en ese momento acudir, hacer presencia y lograr por lo menos. En este momento tenemos un resultado de 125 incautaciones de armas blancas en el mes de octubre. Esto es gracias a que la comunidad nos indica que hay personas sospechosas en el sector. Entonces de inmediato el cuadrante acude a este llamado, verifique y efectivamente hay personas que sí tienen armas blancas y armas de fuego, las cuales obviamente son objeto de judicialización o de incautación de estos elementos. Así mismo se ha logrado debido a esos llamados y se han evitado bastantes hurto a personas, siendo que al momento tenemos una reducción del 28% de hurto a personas. Al momento contamos con 277 casos, a diferencia del año pasado llevaban 387 casos. Y en el hurto a residencias, que es de pronto una alerta constante que tienen los ciudadanos, darles un parte de tranquilidad porque al momento vamos 71 casos, a diferencia del año pasado que iban 143, con una reducción bastante importante del 72%. Entonces, si en el momento en que denunciamos, somos buenos vecinos, trabajamos en comunidad, creamos frentes de seguridad, pues fortalecemos la convivencia, comunidad y policía y obtendremos mejores resultados. Capitán Joana Martínez, también tenemos conocimiento de unas campañas pedagógicas que se están haciendo para prevenir los delitos cibernéticos. Así es, Victoria, se están realizando unas campañas lideradas por la Alcaldía Municipal de Cajicá y Secretaría de Gobierno, donde básicamente lo que buscamos es emplear medidas preventivas y de seguridad para evitar este tipo de delitos cibernéticos, especialmente como les indico. Nuevamente, en esta época decembrina se está presentando que debido al flujo de compras, la gente se confía, no verifica los estados, los comentarios y es víctima de diferentes delitos, delitos informáticos, entre los cuales también se pueden ver inmersos menores de edad y mayores respecto hasta a delitos sexuales. Entonces, esa es la campaña, un llamado a la ciudadanía cajica para que evite al máximo este tipo de compras, si no es una empresa reconocida, sí, con una razón social, un NIT y diferentes requisitos que debe cumplir legalmente. Y por último, recordemos los números de teléfono que tienen a disposición la Policía Nacional para todos los cajiqueños. Bueno, pues esta es una oportunidad muy importante para invitar a los cajiqueños a que empecemos a sectorizar el barrio donde nosotros vivimos o donde hacemos el requerimiento, porque ya gracias a la Alcaldía Municipal tenemos unas nuevas líneas telefónicas, sí, que la Policía Nacional habilitó. Cuadrante 1, tenemos vereda Chuntame, Capellanía, vereda Río Grande, Manas, todo lo que es Rincón Santo y el sector industrial. Asimismo, el barrio El Rocío. Todas estas personas que vivan en estos sectores se pueden comunicar a la línea telefónica 317-397-6877. Tenemos el cuadrante 2. El cuadrante 2 comprende todo lo que es la zona céntrica del municipio, el sector comercio, lo que es Gran Colombia, Granjitas, el sector de Calahorra y todo lo que es la estación. Se pueden comunicar al número telefónico 316-749-7500. Y finalmente tenemos el cuadrante 3 que comprende lo que es la vereda Canelón, Río Frío, La Florida, La Palma y se pueden comunicar al número telefónico 316-829-0262. Vamos.